¡Hola, hola! Empezamos Vlogmas. La verdad que no sé si lo voy a hacer diario o no, pero no sé si lo voy a hacer semanal o cada 3-4 días diario o no, porque mi vida no es tan interesante y la mayoría de los días trabajo hasta las tantas de la noche, entonces no puedo grabar. Y bueno, lo primero que os voy a enseñar, bueno, es que esto he fregado el salón, por eso está todo así. Lo primero que os voy a enseñar es esta beba, la Susy, nuevo miembro de la familia. Susy, saluda. Hola, familia. Allí están sus hermanos, que ya vienen. ¡Hola, hola, mi beba! ¡Oy, oy, oy! Ya, ya, sí, sí. Sí, sí, cariñito a todos, cariñito a todos. Es que yo acababa de limpiar toda la casa, toda la casa. Y ya me han derramado la comida y rezando porque no me derramé el agua. Bueno, mi plan ahora mismo, que son las 2 y cuarto ya, madre mía, ya mismo que tengo que no hacerte comer. Es que he estado limpiando toda la casa, me he luchado y de todo, y estoy helado. Mi plan ahora es editar un vídeo que llevo 2 semanas sin subir vídeo porque he estado, pues, bueno, de humor no he estado todo lo bien que debería. Y luego a la tarde, creo que viene mi padre a ponerme un cabecero que me ha hecho, que ya lo enseñaré, y a ponerme un tendedero en el porche porque como lleva una semana lloviendo sin parar, pues, es que no se me seca la ropa, no puedo poner lavadora y aparte tengo la lavadora rota, no centrifuga y la ropa, pues, sale como si hubiera estado lavando en una pila, a mano, porque sale empapada, o sea, que la tengo que torcer. Y ahora lo que voy a hacer es que a ver si se guardo aquí un vídeo que grabé hace ya y lo edito y lo puedo subir entre hoy y mañana que libro. Y ya el fin de, pues, trabajo. Así que eso es lo que voy a hacer. No sé si se aprecia lo que voy a hacer, pero... Sí, sí se aprecia. ¿Veis? ¿Lo veis? Eso es el frío que hace en mi casa. Mirad cómo voy. Estoy haciendo unas croquetas porque yo odio la freidora. Aquí estoy haciendo unas patatas que voy a darle un poquito más de tiempo. ¿Qué ha pasado? Creo que me ha saltado la luz. Efectivamente, para variar, tengo que llamar a la compañía para que me suban la potencia. Tengo que llamar a la compañía para que me suban la potencia porque, ya os digo, me he saltado la luz con nada. Y eso. A ver si aquí, en el fondo negro. ¿Veis? Eso es mi casa. Nadie me cree, pero aquí lo tengo en vídeo. ¿Veis? Es un pasillo. Pues así, en toda mi casa. Qué frío más grande. Pues voy a seguir haciendo mis croquetas que ahora se me habrá apagado. Efectivamente. Es que es desesperante. Necesito que me toque la lotería. Vamos a arreglar esta casa ya. Porque es que no puedo hacer dos cosas a la vez porque me salta la luz. Me estoy congelando, literal. Y bueno, ya poner de brasero con el horno a la misma vez. No, no, no. Esos de ricos. En esta casa esos no. Así que tengo mi bata con 80 mangas. Otra vez acaba de saltar la luz. O sea, ¿qué hay? ¿Qué hay activado? Solo tengo estas dos cosas. Me voy a hacer aquí con mi bata. Yo he estado haciendo un directito. En Twitch. Pero me iba la conexión muy mal. El ordenador lo tengo roto y también fatal. Y pues nada. Eso es lo que estaba haciendo. Y ahora pues quiero hacer para cenar, no sé, pizza casera o cualquier cosa. No tengo ni idea, la verdad. Y algo así quiero hacer. Y nada. Que mañana, el plan de mañana por la mañana es ir a comprar alguna horno de Navidad. Poner la Navidad mañana. Y mañana también quiero hacer directo. Ahora se tiene que haber publicado a 8 un vídeo. Voy a ver si se ha publicado. Que edite esta mañana. Y ya hoy no creo que veáis gran cosa más. No he venido por aquí porque he estado con mi padre y mi madre poniendo el cabecero de la cama. Que lo ha hecho mi padre y ya era hora. Y hemos estado poniendo un tenedero abajo en el porche. Pues para cuando llueve poder tender cuatro cosas sin que se mojen. Y hemos estado paseando a los perros y colgando un espejo. Y al final pues cuando acordaran las 7 me he puesto en el directo. Y ahora pues son las 8 y 22. Y ya va a venir mi novio. O sea que voy a ir cortando porque vamos a empezar a hacer la cena para cenar obviamente. Y ya está. Eso es lo que he hecho. Y estoy aquí con la bata porque mi casa, como ya como habéis podido ver, hace mucho, mucho frío. Así que nada, voy a recoger el escritorio. Y nada. Eso es todo. Buenos días. Hoy es viernes día, día, día. ¿26? Creo que es día 26, no estoy segura. Y nada, lo que voy a hacer es vestirme, es adesentarme esta cara, este pelo. Porque voy a ir a comprar unas cosas. Y nada, voy a adesentarme porque no puedo estar todo el día en bata cual maruja aunque esté librando. Y tengo la boca fatal, me han salido un montón de llagas. Qué cara tengo, Dios mío. Bueno, ya estaría lista y no era la zapatilla de casa. Tengo el móvil lleno de gota, no me he maquillado nada y nos vamos de compres. Bueno, de compres. Me han dado pan y un poco más. Llevo pelo un poco mojado pero no me he echado nada. Y nos vamos. Bueno, antes de irme os enseño el cabecero que me ha hecho mi padre. Maravilloso, le he puesto ahí la luz porque esta casa está diseñada un poco regular pero no pasa nada, ya la reformaremos. Y me ha puesto un cabecerito, super mono, lo ha hecho de palé y yo lo quería así tal cual, sin barnizar y sin nada. Para el natural. Bueno, ya voy por la calle y por fin hace frío como para llevar este chaquetón. Estoy súper contenta. ¿Me están mirando un poco más la gente? Efectivamente. Bueno, voy a enseñar lo que he comprado en el chino. Y bueno, lo primero, esto que me lo ha regalado mi madre. Que mirad qué mono. A ver, me pongo yo en la luz. Y es como, bueno, es como no, es un reino muy mono. Que la idea es ponerlo por aquí. ¿Veis? Un mueble caer. Luego mi tía me ha comprado esto, que es un calcetín dorado para ponerlo en el pasillo, que mi pasillo va en dorados. Eso por ahí. Y luego ya os voy a enseñar lo que he comprado yo. He comprado empapadores para mi sushi, que por cierto, ¿dónde está? ¿Sushi? Qué mala en la hermana. Se me había escapado. Empapadores para mi susita. Porque una meona. Luego he comprado dos de arneses, ¿vale? Uno negro y uno rojo, para estos dos de aquí, que ahora se los probaré. Arnés. Y luego de Navidad, voy a poner maquillada a Susi. He comprado esto que es para la casa por fuera. Al igual que las tira esta. Esto es para unos mini balconcitos que tengo en las ventanas. Pues para esto. Luego he comprado también esto que es como un calendario que llega hasta el día 24, es del día 1. Luego ya, pues cuando coloque la decoración, lo enseñaré. Esta bolita. Este angelito en rosa. Ah, también le he comprado un juguete a mis perros. Pero vamos a estrenar ya. Tomás. Esta bolita. Mira qué chuli. Y ya estaría. No he comprado nada más. Que pollo. Que era una meona. Por eso tengo que comprarte empapadores. Porque era una meona. Sí. Que te escapa cada dos por tres. Que te escapa cada dos por tres. Bueno, aquí había sacado la decoración de años anteriores. La que tenía en el piso. Y estaba poniendo lo que tenía. Porque la verdad es que no me acordaba muy bien. Y un poco a ver dónde lo iba a colocar todo. Bueno, ya que estaba, empecé a montar el árbol y a decorar toda la casa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y aquí en el radiador, he puesto el calcetín, la bota y esta cinta. Y por aquí, sobre un taburete porque era lo único que me cabía en esa esquina y en alto porque si no los perros pues se me comen el árbol. He puesto el árbol, porque en el salón pues lo veía todo muy apretado. Nos venimos para el salón. Y bueno, aquí en la puerta he puesto esta decoración que es del Lidl del año pasado y si este año vienen voy a comprar alguna más. Y bueno, si entramos en el mueble de los licores he puesto el reno que me ha regalado mi madre y esos pinos. Ahí no he puesto gran cosa. Y ya si nos venimos por aquí es donde he puesto la decoración de navidad del salón. Aquí tengo pues otro muñequito y esto es un calendario y vas poniendo pues ahora mismo lo tengo en el 1 de diciembre, aunque no es 1 de diciembre, pero es como una cuenta atrás hasta el día 24. Y lo he puesto ahí, he puesto unas luces y he puesto mi Belén, que es muy simple, ahí lo veis, he puesto pocas cosas que no tengo más. Y este arbolito, luego lo demás ya son luces. Y nada, estoy bastante contenta. Y luego pues la decoración de fuera. El año que viene pues me gustaría decorar la otra puerta, el portón, el patio, pero bueno, este año, que es el primer año en la casa, nos vamos a quedar así. Y ahora voy a hacer la cena, una cena muy sencilla pero que nos gusta muchísimo. Así que es verdad que tarda un ratito en hacerla más que nada porque nos gustan las patatas bien en ellas. Pero es muy sencillo, son una especie de entre patatas fritas y patatas al montón con gambas al ajillo. Y ahí me veis cortando el ajo tranquilamente. Aquí pongo el ajo a freír. Y bueno, ahí voy moviendo, añado las gambitas. Y ahora pues le empiezo a echar sal y bueno, en mi caso las especias que a nosotros nos gustan, que suelen ser pimentón picante, pimentón dulce, ajo, sal. Y bueno, una vez que está ya prácticamente listo, veis que ya pues la salsa empieza a tener consistencia y están las gambas bien hechas, pues lo vamos a retirar todo para pasar a hacer en la misma sartén las patatas y así que también cojan un poquito de sabor de lo que hemos estado haciendo con anterioridad. En este caso las gambas al ajillo. Ponemos más aceite para freír nuestras patatas. Y con cuidado cuando el aceite esté caliente vais añadiendo las patatas sin quemaros. Y eso sí, antes habremos echado sal en las patatas y estas patatas ya están cortadas y limpias. Es muy importante que no salen en el vídeo, pero para que lo tengáis en cuenta. Bueno y una vez que las patatas estén a vuestro gusto, pues yo lo que hago en un plato, pongo unas cepilletas de estas absorbentes y las voy a sacar con esta paleta, así que es medio colador, y me ayudo con la otra porque si no no podía. Y las dejo a escurrir ahí un poquito, como estáis viendo en la imagen. Lo estoy sacando con cuidado. Y luego pues mi pareja quería dos huevos fritos, yo en mi caso no soy muy fan del huevos fritos. Y mientras las patatas como veis están allí escurriendo. Una vez que están las patatas escurridas, pues ponemos la mezcla de antes. que ya había guardado en el microondas para que no se me enfiase. Y pues bueno, ya estaría. Si queréis los huevos se los podéis poner por encima. Yo no se los puse por encima porque mi pareja sí quería y yo no. Pero si en el caso de que sea el plato para uno o todos queréis huevos, pues ponéis los huevos sobre la comida y ya estaría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!